Hola, mi nombre es Gabriela Bedoya Cabiria y soy la embajadora de la niñez. Hola, mi nombre es Ana Sofía Cárdenas y represento el sector La Cancha. Hola, mi nombre es Melania González y represento el sector en Hawái. Hola, mi nombre es Sofía Morales Quirós y represento el sector del departamento. Hola, mi nombre es Charel Nicol Munera González y represento el sector La Esperanza. Hola, mi nombre es Emilio Campos Serrano y represento el sector de Las Palmas. Hola, mi nombre es Arali Serviana Zapata y represento el sector de Casa Viva. En Vegachín las niñas se transforman desde la cultura. Tengo el poder de transformar desde el arte. Mi poder transformador es el liderazgo. Transforma a Vegachín con mi talento. Soy una niña transformadora porque soy única. La dulzura es mi poder transformador. La dulzura es mi poder transformador. Primer reinado infantil. Semillas de dulzura. Un sueño, una tradición. Las niñas de Vegachín somos mujeres con poder transformador. Las niñas de Vegachín somos mujeres con poder transformador. Las niñas de Vegachín somos mujeres con poder transformador. El Las niñas de Vegachín somos mujeres con poder transformador. Cuimos de Joseph